yo soy el mago franglo y quiero deciros que hoy hacia adelante vamos a ver unos vídeos muy interesantes colaboraciones de magos amigos compañeros del mundo del ilusionismo podemos ver efectos impresionantes como que vamos a atravesar este boli en este boli la carta como se puede hacer esto con la magia nosotros juanito de la magia y su caja santa lina vamos a ello una cartulina de 21 por 18 y medio 21 por 18 y medio una regla un lápiz unas tijeras goma elástica y pegamento bueno pues medimos y cogemos la cartulina y medimos por lo largo cogemos la regla y medimos 7 y 14 14 y 7 7 y 14 arriba lo mismo 7 y 14 por los laterales 7 le damos un centímetro y medio que son 8 y medio después del 7 1 y medio 8 y medio más 1 y medio más que son los tres puntitos esos en este lado hacemos lo mismo 7 8 y medio y 10 aquí le vamos a hacer otra de un centímetro y medio de un centímetro y medio igual que la de arriba 1 y medio y 1 y medio y vamos a trazar todas las líneas todas las líneas las trazamos y nos va a salir una cosa como esta ahora ahora yo voy a meterle una X donde no vamos a querer no vamos a querer nada de esto nos vamos a quedar nada más que con esto que recortamos y nos va a salir una cosa como esta a recortar directamente cuando recortemos nos va a salir así totalmente cuadrado yo le corto las esquinas para la hora de doblar que salga más esto ya se hace aquí a ojo se corta por aquí esto ojo las esquinas y esta la parte de adentro es para adentro para la esquina y para la esquina medio rombo esto es una cosa así fácil y nos quedaría una cosa así bueno pues yo voy a coger estas dos y ahora vamos a al doble como están marcadas con el boli cuando cojan la cartulina y vayan marcando aprieta un poquito el boli y ya se dejan las marcas directamente la primera como está marcada aquí la doblamos para adentro y una vez que esté doblada esta de aquí la doblamos para afuera que coinciden las puntas y si no le obligamos un poquito por el boli y una vez que lo tengamos así esta pestaña cogemos y la doblamos para adentro ya que ahora no pasa nada una cosa así no tiene que quedar ahora esta la ponemos así para adentro otra vez y ésta así que quede bien bien esto y lo obligamos si ves que nos bajamos un poquito lo obligamos como el papel que se quede lo más recto posible y nos tiene que quedar una cosa así una vez que esté así cogemos esta parte de aquí la doblamos y abajo y éste lo subimos arriba y este lo mismo lo doblamos nos tiene que quedar como un acordeón pero para arriba y esto se tiene debería quedar así las dos pestañitas con los dos ganchitos y esta pestañita también vale pues con esto hacemos lo mismo doblamos para adentro este para afuera como ya está el doblez hecho no cuesta nada y éste para adentro y nos fijamos que coincide aquí vale lo mismo hacemos con éste para adentro para afuera y éste para adentro nos tiene que quedar una cosa así ahora vamos con el acordeón para abajo para arriba y ahora éste también ahí está y nos queda el acordeón y ahora éste también arriba bueno pues ya tenemos las dos piezas iguales ahí está bueno pues ahora cogemos una gomita la tiramos un poquito esto se ha quebrado esta es vieja esta es más nueva mira la estiramos se quiebra ahora y hacemos esto lo metemos aquí y ahí lo dejamos cogemos el pegamento le echamos a esta sola pilla un poquito de pegamento por aquí y le damos así un poquito con el dedo para quitarle lo que es el sobrante y con las dos piezas así ésta cogemos y se la metemos aquí encima directamente tiene que quedar totalmente cuadrada aquí así como se ha quedado aquí y tendríamos esto ahora mismo vale pues ahora mismo tendríamos esto cogemos el pegamento y se lo echamos a las dos solapas estas que hay aquí echamos un poquito por aquí y otro poquito por aquí los partimos con el dedo con cuidado que no se embarre mucho la parte de adentro que si no se queda pegada ahí está y con mañica esto la goma se queda ahí y le tiramos para acá a la goma un poquito esto se tiene que quedar por debajo de la goma vale o sea que arriba así y ahora ya enganchamos la gomita y con las mismas ahí está lo doblamos y para abajo y lo pegamos y se nos va a quedar un bolsito con la gomita aquí ya metía que eso ya no se escapa bueno sacamos la gomita de aquí le hacemos un poquito de fuerza y doblamos y al doblar insertamos el otro lado esto la den vuelta hasta que se meta la goma aquí esto si le ponéis algo de peso aquí es mucho más fácil porque no se no se va a abrir de esta manera cuesta un poquito más echamos pegamento y con el dedo restregamos las esquinitas ahí está damos sobrante con el dedo y con la misma misma operación cogemos doblamos y pegamos cuidado que no se nos abra ahora porque aún nos queda aquí una pestañita a esta pestaña le echamos un poquito por encima y la metemos por dentro ahí está y la dejamos caer ahí está luego esto por fuera podemos decorarlo como queramos una carta con dibujo como queramos y con la misma esto debería de funcionar ahí está ahora cogemos lo soltamos y como esas la cascada será mayor y con la misma al abrir se reproduce y es un efecto muy chulo y barato chau 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 Gracias por ver el video.